Balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije, niña te invito a Mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Oye, la cosa no va así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay, que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Y yo te dije, eres mi atriz Fuimos solo, dos extraños Y han pasado ya diez años